Bankia hoy ha anunciado que ha ganado un 1,4% más que en 2016, 816 millones, a los que hay que restar las provisiones por los costes del año en el que se produce la integración de BMN. Asimismo, ha incrementado un 7% el pago de dividendo al Estado. Bankia cumple, por lo tanto, con una función también social de ir devolviendo parte de lo prestado en forma de beneficios. Esta es la lógica de la propia integración con BMN, que es otra entidad donde la mayoría del capital es público. Dos entidades muy complementarias en redes y donde ahora mismo se está negociando un expediente de regulación de empleo por una integración y por razones organizativas. Sin embargo, estas cifras contrastan con las que se están ofreciendo en la mesa de negociación a los representantes de la plantilla, en la que se les exige un recorte de plantilla inasumible, 2.300 personas. Si de verdad sobran esas 2.300 personas, lo que se pondría en riesgo es la viabilidad y la atención de Bankia en las zonas en las que está implantada. En algunos sitios, como en Andalucía, se está pidiendo un esfuerzo de reducción de plantilla que se pone en relación con el nivel de la renta media de los ciudadanos de la región. Con esa lógica, Bankia cerrará más oficinas de las que necesita y, por lo tanto, intentará reducir la plantilla en unos volúmenes que nos consideramos poco razonables. Además, las condiciones en las que están ofreciendo las salidas, que tendrían que ser necesariamente voluntarias, son en condiciones peores que las que acordamos en febrero de 2013, cuando Bankia prácticamente dobló su cabo de hornos y su peor situación histórica. Esto no se compadece con la realidad, no se compadece con el potencial de una entidad que integra dos bancos públicos y que no solo debe restablecer y devolver las ayudas, sino que además debe tener una función social de ofrecer servicios financieros en las zonas donde esté implantada. Comisiones Obreras y el conjunto de sindicatos hemos convocado movilizaciones para mañana, martes día 30 de enero. Nos concentraremos en muchas ciudades del Estado y la semana que viene, que es la última semana de negociación oficial de este ERE, continuaremos con las concentraciones también de trabajadores con paros parciales y, si esto no se arregla y no hay un acuerdo, pues habrá un paro general en la entidad Bankia.